La pareja de actores ha celebrado un matrimonio con la estética de la película de Elvis Presley, Blue Hawaii, Chiela Beons se ha casado con su novia, la también actriz Mia Gott. Pero no, no ha sido una boda normal como era de esperar de este intérprete, conocido por sus diversas polémicas y problemas con la justicia. Según el portal estadounidense de noticias TMZ, la pareja de actores se ha casado este lunes en una capilla de Las Vegas. La Beons y Got han elegido para celebrar su matrimonio la opción Elvis Blue Hawaii, basada en la película homónima de la estrella del rock and roll. Según el medio digital, este lot incluye un oficiante disfrazado como Elvis, un bailarín de hula, seis composiciones florales de rosas, diez fotografías tomadas durante la ceremonia y un viaje en limusina, cortesía de la empresa. Viva Las Vegas, desde el hotel. En total, 700 dólares, 630 euros. TMZ transmitió en directo la ceremonia a través de Twitter. Ella alucía un vestido blanco corto con un fular en la cabeza a modo de velo. Y si a la Beons un traje clásico con corbata, que conjuntó con unas zapatillas blancas de deporte. Ambos llegaron en un cadillac rosa a la capilla, donde se anunciaba su matrimonio en una gran pantalla. Los dos intérpretes comenzaron a salir en 2012, después de conocerse rodando Nymphomaniac Volumen 2. De Lars von Trier. Tuvieron una pelea pública en Alemania en 2015 que ocupó muchos titulares, pero la relación se recuperó y Miagot fue vista este marzo con un anillo de compromiso. Ver otros videos en el sitio 5ladel.imagen.net En el sitio 5ladel.imagen.net. En el sitio 5ladel.imagen.net.